Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, me parece saludarlos, esto es exclusiva con Álvaro Solano, desde el otro lado de la línea celética en la victoria a su gente y sus alrededores. Hoy es 30 de noviembre del año 2022, último día de este mes, ya mañana es primero de diciembre, así que a partir de mañana, primero de diciembre, la comunidad estaremos cobrando las boletas que jugará este próximo 5 de diciembre, de un millón de pesos, que estamos rifando todos, con un valor de 20 mil pesos, que va a jugar con el Sinuano Día, con las dos últimas cifras del Sinuano Día, este próximo 5 de diciembre. Con lo cual, vamos, tenemos la idea, ¿no?, de iluminar este polioportín, colocarle unas tres, o las cuatro, mejor, cuatro lámparas de LED de 200 voltios, para que alumbre bastante el polioportín. Con esta primera red, vamos a comprar las lámparas, que nos estamos gastando más de 400 mil pesos, también comprarlo, mandar a cortar los postes, por ahora de madera, porque no alcanzaría, o si alcanza, quedaríamos corto con los implementos deportivos. Pero la idea es iluminar antes del 20 de diciembre, entonces vamos a hacerlo por ahora, de perder los postes, comprar el rollo de alambre, que vale más de 200 mil pesos, también comprar el rollo de alambre, pagar la instalada para que coloquen las lámparas aquí, y así tener, antes del 20 de diciembre, con la ayuda de Dios, tener este polioportín iluminado. Con la segunda rifa que vamos a hacer el próximo 24 de diciembre, Dios mediante, con esa rifa ya vamos a comprar los implementos deportivos, lo que son balones, a ver si nos queda para las mallas, y ahí vemos lo que hacemos con esa otra. Pero por ahora, con esta rifa, lo que vamos a hacer es iluminar el polioportivo, para las lámparas, para colocar los postes, el rollo de alambre, y eso que se necesita para iluminar el polioportivo antes del 20 de diciembre. Así que ya lo saben, a partir de mañana estaremos cobrando la rifa, que va a jugar este próximo 5 de diciembre con el signo anodía, con las dos últimas cifras, de un millón de pesos, que tiene un valor de 20 mil pesos. Señores, boleta no paga, boleta que no juega. ¿Por qué? La última rifa que tiramos, la vez pasada, muchos, muchos, más de 500 o 600 mil pesos, me quedaron debiendo de que me la pagaban supuestamente después, y no me la pagaron. Por esa razón, en esta ocasión, boleta que no se cancele, boleta que no juega. Por eso la tiramos para el 5 de diciembre, para que a partir de mañana, nos dé tiempo, tenemos cinco días para cancelar esa boleta. Así que ya mañana, desde mañana, usted me puede llamar, y usted puede ir organizando pila, que el 5 juega la rifa. Ya usted tiene cinco días para organizarse, para usted mandar por Nekib, o hacerme llegar en efectivo, o hacernos llegar en efectivo, la cuota de la boleta. Por otro lado, señores, les recuerdo que en la cantera de la Siberia, hay cuatro bocos de polpillos pagos. Cuatro bocos de polpillos pagos. Uno que decía el señor por acá de Palma Inar, creo que decía el señor Alberto Fuente, uno que dio la... o el yerno del señor Misael Solano. Y también que por aquí en la finca y rae, también nos colaboraron con 300 mil pesos, que con eso compramos dos bocos de balastro. No le hemos... No le hemos... Ese polpillo para echar ahí, sea donde la señora Marta Mendoza, o sea allá en la cantera. No lo hemos tirado, porque no hemos coordinado bien con Ramiro. El otro día coordinamos con Ramiro. Ramiro vino. Pero ese día Víctor se ocupó y no pudo ir para indicarle a Ramiro donde iba a tirar el balastro y para regalar el balastro. Así que nos falta coordinar más con Ramiro y para regalar ese balastro o sea en los próximos días. Pero el balastro ya está pago, ya está pago en la cantera de la Siberia. Así que no se vayan a preocupar de que de pronto se petieron. Los bocos balastros están pagos. Y el resto del dinero que me ha quedado es para los diáticos. Y pagarle a dos personas, que voy a contratar a dos personas para que lleguen ese balastro. Eso el polvillo es fácil de regalo. Entonces ya lo saben que el próximo 5 de diciembre va a jugar la regla. Boleta que no se pague, boleta mucho lo sienta. Juega. Porque si se la ganan, entonces si vienen a reclamar el premio. Pero si no se la ganan, entonces tiene uno que está atrás de ello. Yo soy una persona mala para cobrar. ¿Entiendes por qué? Porque yo cuando debo, yo no espero que me cobren. Por lo menos yo soy así. Yo voy y enseguida pago. Porque si yo sé que debo, yo voy y pago. Yo no tengo que esperar a que me llamen para cobrarme. Yo voy y pago porque yo sé lo que debo. Entonces yo pienso que así debemos ser todos los seres humanos. Entonces, si usted no cancela la boleta, mucho lo siento. si juega su número, no hay premio para usted. Sea quien sea. porque la boleta, porque la boleta se paga. ya se vendieron todas las boletas. Esperemos que no haya más evolución de boletas. Así que, buenas tardes a todos y que se lo gane el que se lo tenga que ganar.